¡Suscríbete al canal! Para el clima, en cuanto a las condiciones que nos depara este día, arrancamos con Huamantla. Hoy la temperatura máxima para esta región será de 21 grados centígrados, la mínima es de 8 y las rachas de viento alcanzan los 31 kilómetros por hora. En el cielo, nubosidad importante, lluvia más tarde, como también habrá lluvia en Apisaco y sus colindantes. La temperatura máxima para Apisaco será de 21 grados centígrados, la mínima es de 11 y las rachas en esta región alcanzan los 25 kilómetros por hora. Ya se lo compartía, nubosidad y la probabilidad de lluvia, que podría ser fuerte. En Calpulalpan las condiciones son similares. Para gran parte del territorio mexicano de Tlaxcalteca, usted se va a dar cuenta que las máximas están entre los 19 y 22 y las mínimas entre los 8 y 11. Calpulalpan la máxima será de 19, la mínima de 10 y las rachas de 34 kilómetros por hora. También nubosidad importante en gran parte del día, así que a sacar obviamente el suéter. Y en Tlaxcala Capital, hoy tendremos probabilidad de precipitación. Comienza a partir de las 3 de la tarde, en donde esta probabilidad es del 40%. Para las 6 de la tarde incrementa a un 80%. Podría ser lluvia de fuerte a muy fuerte con actividad eléctrica. La temperatura ya se lo compartía, será de 22 como máxima, pero la sensación podría llegar a los 25. La temperatura más alta en Tlaxcala se pronostica a las 2 y media de la tarde. Así que para aquellas personas que están a esa hora saliendo del trabajo, prevenga aire acondicionado, hidrátese mucho. Ya sabe que el agua es vida, así que a disfrutarlo mucho. Ya es viernes, no puede pedir más. Que tenga un excelente día, lo veo más tarde.